La libertad madrileña le da a su presidenta hasta para retar al rey desde la calle. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto? Semejante desmesura inconstitucional, el rey tiene que firmar y callar sobre las decisiones del gobierno, ese es su deber. Y viniendo esa desmesura de la lideresa más pujante de la derecha, debe haber hecho saltar todas las alarmas porque Casado ha tenido que corregirla hoy. Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad como jefe del Estado. Y Génova la ha presionado para que esta tarde ella misma se haya tenido que enmendar. Y sí, mi preocupación es que esta decisión va a llegar a la mesa del jefe del Estado. Y me duele, esto es una opinión personal, me duele profundamente el compromiso al que le van a someter. Por supuesto que él no es cómplice de nada. Toda la culpa que conste recae en el presidente del gobierno, quien está deteriorando gravemente todas las instituciones del Estado. Que conste, sí, que conste, Colón 2. Pretendía ser una cita para defender la unidad de España, pero resulta que los defensores están tan desunidos que ni siquiera quieren retratarse juntos. Casado y arrimada sacudieron en actitud vergonzante sin querer mezclarse con Abascal y sin dar ni una explicación pública de por qué rehúyen la foto de los tres líderes políticos presentes en esa plaza. Y para rematar, una de las suyas mete al rey en la polémica. Pobre unidad de España si depende de estos españoles de bien que no se soportan entre sí y convierten en malos españoles a todos los que no piensan como ellos. En la mesa del análisis de este lunes, Lucía Méndez, periodista del Mundo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Simón, politólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Y el director adjunto de La Vanguardia, Enric Yuliana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Y esta tarde hemos visto a Joe Biden y Pedro Sánchez caminar juntos tras la foto de familia de la cumbre de la OTAN. El encuentro que Moncloa vendió a bombo y platillo el viernes se ha quedado en un saludo de apenas un minuto. Mala gestión de las expectativas en un día, sin embargo, redondo para Sánchez, que ayer vio cómo pinchaba Colón y vio también cómo su candidato fulminaba a Susana Díaz en las primarias andaluzas. Acaba un ciclo en el PSOE. Definitivamente, Sánchez vence en las urnas a Díaz también en su territorio. El día en dos minutos. Ana Corbató. Y día redondo también para Sánchez por el éxito de traerse la cumbre de líderes de la OTAN del año que viene a España. Será en la primavera de 2022 en Madrid. Joe Biden está compareciendo ahora mismo desde Bruselas y ha dicho que todos los líderes con los que hable con Putin, con el que se va a reunir el miércoles. De la evolución de la pandemia, desde el viernes han muerto en España por coronavirus 16 personas. Es la cifra más baja en un fin de semana desde finales de julio. La incidencia acumulada está hoy en 104, sigue a la baja, y la vacunación sigue también a buen ritmo. La semana pasada se pusieron más de 3.200.000 dosis, la cifra más alta desde que empezó el proceso. Hoy, por cierto, por primera vez, una investigación del CSIC ha demostrado que las tres vacunas autorizadas en Europa producen anticuerpos en la leche materna. En Canarias, hoy se ha retomado la búsqueda de la pequeña Ana y de su padre después de dos días en los que el buque ha estado averiado. Y en Jaén se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de su pareja atropellada en la madrugada del sábado en Marmolejo. El gobierno andaluz ha decretado una jornada de luto oficial por la muerte de Manuel Clavero Arevalo, exministro de la UCD y uno de los arquitectos de la España de las Autonomías, con su café para todos. Y esta tarde, el Instituto Cervantes ha recibido el legado que Francisco Brines cedió para que se depositara en la caja de las letras. El escritor valenciano, que murió el par de manos de los reyes, el Premio Cervantes 2020, en su residencia familiar, ha cedido una recopilación de 79 poemas inéditos que escribió en la adolescencia. Hablan de su primera crisis religiosa y los recoge bajo el título Dios hecho viento. Este legado inédito se abrirá el 22 de enero de 2032, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Se congela el aire al pronunciar estas palabras que voy a pronunciar. Un hombre se suicida cuando iban a desahuciarlo de la vivienda en alquiler que no pagaba desde hace un año. Ha ocurrido en Barcelona. Hoy tenía un certificado de vulnerabilidad que les pidió el ayuntamiento, pero no cumplía los requisitos para aplazar el desahucio, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero ¿cómo nos puede seguir pasando esto con la vivienda en este país, Javois? La clave creo que es el verbo seguir. Uno hace cualquier búsqueda en Google y se encuentra con un rosario de noticias de esta clase. ¿Y por qué? Porque el sistema lo sigue consintiendo. Porque el sistema consiente que la vivienda tenga el precio que tiene al no estar regulada. Consiente que la vivienda sea utilizada. No es el caso de este hombre, pero en general es utilizada por fondos buitre, especulando con su precio y eso tiene consecuencias también en las viviendas de otros propietarios. Consiente que el famoso derecho fundamental a una vivienda sea un privilegio para muchos al que no siempre pueden acceder. Y si no hay un techo bajo el que dormir, queda la calle. Yo no sé las circunstancias de este hombre que se ha suicidado. Pero puedo sospechar, porque es evidente, el detonante, la última gota con que se ha derramado el vaso, ha dicho a la policía cuando llamaron que esperase un momento y se ha tirado por el patio interior. Pueden existir más razones, además de la última de todas, que es evidente, para quitarse la vida. Pero a menudo, para llegar a ese extremo, basta con que el sistema que te tiene que proteger te deje, en este caso además, literalmente, a la intemperie. Un beso, Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un beso. Antes de analizar la intensa resaca política de este lunes, vamos a Barcelona. Perder el techo, quedarse en la calle y perder cualquier posibilidad de desarrollo personal. Eso es un desahucio. Y un desahucio está detrás de la muerte hoy de un hombre de 58 años que ha ocurrido en el barrio de Sanz, donde está la estación de tren, donde entramos y salimos con nuestras preocupaciones de los aves, de las cercanías. ¿Qué sabemos de la historia de este desahucio? Radio Barcelona, Uriol Soler, buena noche. Bueno, Anit, pues sabemos que era un hombre que tenía un certificado de vulnerabilidad de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona y también sabemos que el juez lo desestimó porque en el documento no constaban los ingresos exactos que percibía. Al menos eso es lo que nos dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hacía un año que no pagaba el alquiler al dueño del piso, que es un propietario, un particular, que le denunció hace seis meses. Cuando ha llegado la comitiva judicial este mediodía en el barrio de Sanz, de Barcelona, para ejecutar este desahucio, el hombre ha asaltado por el patio interior y ha fallecido en el acto. Los movimientos sociales por la vivienda consideran que esta muerte es una vergüenza y recuerdan también que justo mañana el Consejo de Ministros tiene un punto en el orden del día para recurrir ante el Constitucional la ley que fija los precios máximos de alquiler aquí en Cataluña. Gracias, Uriol. ¿Cómo nos puede seguir pasando esto? Le preguntaba Javois Lucía. Pues mira, Pepa, yo creo que esta noticia que estamos conociendo hoy, y voy a obviar el tema del suicidio, que evidentemente las personas que se suicidan, pues seguramente hay muchos más motivos que ser desahuciado. Bueno, yo creo que este tema es de la mayor trascendencia, en mi opinión, para la supervivencia del gobierno de coalición de izquierdas. Y te digo esto porque hace cuatro días el Consejo General del Poder Judicial hizo público un informe en el que se decía que en el primer trimestre de este año han aumentado el 13% de los desahucios. Bueno, independientemente de la casuística y de cuál es lo concreto, yo quiero recordar que este gobierno anunció, concretamente el exvicepresidente, ya el exvicepresidente Pablo Iglesias, pero también los portavoces del PSOE y del gobierno, que los desahucios, pues que ya no iba a haber desahucios, que se habían terminado los desahucios a personas vulnerables, creo que lo escuché. Luego dice, no, pero claro, no en todos los casos. Bueno, bien, el asunto es que además, fíjate que paradoja, ¿no?, que este desahucio ha tenido lugar y este acontecimiento en una ciudad, en la que tiene una alcaldesa que llegó a la alcaldía precisamente combatiendo en la calle los desahucios. Y cambiando las leyes. Claro, pero ya ves que no sirve. Las leyes no deben estar bien cambiadas, o los jueces no las interpretan bien, o algo pasa porque yo creo que la causa de los desahucios, que es una causa inmensamente apoyada por la población española, a mi juicio, es decir, que la inmensa mayoría de los españoles de derechas y de izquierdas creo que creen que en un país civilizado y rico como el nuestro no puede ser la gente desahuciada de su casa sin una alternativa en la que puedan vivir, y mucho menos lo que vemos con niños pequeños y gente mayor, es decir, esto no puede pasar en un país como el nuestro. Yo creo que en eso hay un amplio consenso, pero ni este gobierno que, vuelvo a insistir, presume de ser el gobierno más progresista y más de izquierdas de la historia, de la coalición, no ha conseguido realmente frenar los desahucios porque los desahucios se siguen produciendo y los informes del Consejo del Poder Judicial son meridianamente claros, han aumentado el 13% en el primer trimestre. Lucía Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Es responsable de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, responsable de la unidad antidesahucios. ¿Qué información tenía el ayuntamiento de esta persona, de su situación? Pues mira, era un caso que conocíamos y que estaba en seguimiento por parte de Servicios Sociales ya desde el mes de febrero, y de hecho en abril es cuando elaboramos el primer informe de vulnerabilidad que justificaba que una persona, que se encontraba en situación de vulnerabilidad económica y que por lo tanto era susceptible de ser protegido por la actual moratoria de desahucios. Ese informe se manda a juzgado en mayo, lo hace concretamente su abogada de oficio, el juez en ese momento lo desestima, fija otra nueva fecha de desahucio por un problema, digamos, procesal, y la abogada vuelve a enviar ese mismo informe ahora en junio para que, adjuntado a la solicitud de aplicación de la moratoria, para que efectivamente ese desahucio se suspendiera porque se trataba de una persona en situación de vulnerabilidad. Y lo que nos encontramos es con un juez que decide no aplicar la moratoria, no tener en cuenta el informe y ordenar que este desahucio se ejecutara. Y eso es lo que ha ocurrido esta mañana. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aseguran que en el informe no constaban sus ingresos, ni tampoco si percibía alguna ayuda, y que sin esos datos no podían paralizar el desahucio. No, el informe es un informe de servicios sociales que está elaborado por las profesionales de servicios sociales que se dedican básicamente a eso, en el que constaba que era una persona en situación de paro que estaba recibiendo una prestación y que no podía, o sea, que estaba en situación de vulnerabilidad y que por lo tanto no podía hacer frente al pago de alquiler. Es un informe claro, como todos los que se envían a los juzgados, y lo curioso de este caso es que no una, sino dos veces se ha hecho llegar ese informe a los juzgados y las dos veces, por un motivo o por otro, ha sido desestimado con el resultado que hemos encontrado hoy. Por lo tanto, no comprendemos cómo es posible que los juzgados no estén haciendo una aplicación garantista de esta moratoria, que en este caso era claro que protegía a la persona que vivía en ese piso. Con la moratoria en vigor y con ese certificado de vulnerabilidad que debía haber paralizado el desahucio, ¿no les ofrecieron ustedes una alternativa, un techo alternativo? Sí, sí, desde el ayuntamiento lo que estábamos haciendo era intentar hablar también con la propiedad para ver si podíamos negociar un aplazamiento, unos días más para poder realojar a esa persona, pero claro, necesitamos ganar tiempo. Entonces, si en un primer desahucio, era un primer desahucio, el juzgado lo normal es que aplique la moratoria y nosotros dispongamos de suficiente margen para poder buscar esta situación, sobre todo porque había ese informe de vulnerabilidad de los sentidos sociales. Lo que es incomprensible es que con un caso tan claro, con la justificación presentada a tiempo, una sino dos veces, el juzgado haya decidido ignorar estos informes y ordenar este desahucio. No sé si alguien quiere preguntarle algo a Lucía Martín. Bueno, sí, a mí me gustaría, dado que la versión que nos da usted sitúa la responsabilidad en exclusiva en el juez, entiendo, ¿no?, que es lo que nos acaba de decir, que la responsabilidad de que se ejecutara el desahucio es estrictamente del juez que no aplicó la moratoria ni tuvo en cuenta el informe de asuntos sociales. Entonces, la pregunta es si, en fin, si se puede hacer algo, ¿no?, con denunciar al juez o yo que sé, algo parecido. Digo, en el caso de que efectivamente sea exactamente como usted lo dice, ¿no?, porque me parece una conducta bastante grave, la verdad. Bueno, pues estamos intentando pedir explicaciones. De hecho, cuando se hace la segunda presentación de la solicitud de la moratoria a la que se adjunta el informe, nosotras desde el ayuntamiento contactamos con los juzgados y preguntamos si ese desahucio está parado o no y el juzgado nos dice que ha desestimado el informe y nosotras tenimos una explicación, es como para saber qué problema hay y el juez lo que dice es que no nos quiere informar, no somos parte, en realidad, de la causa, por lo tanto, no nos da ninguna información, no sabemos por qué lo ha desestimado y, de hecho, la justificación y la explicación la escuchamos en los medios, pero nosotras hace ya tres días que estamos preguntando formalmente por qué no se está atendiendo a la petición que hace la abogada con el informe del ayuntamiento. No tenemos ninguna respuesta y el resultado es el lamentable que hemos visto esta mañana. Por lo tanto, lo que necesitamos es una aplicación garantista de esta norma. Evidentemente, luego tendremos que discutir sobre la necesidad de ampliar esta norma, de tener una legislación estatal que sea contundente para parar los desahucios de personas vulnerables, para ofrecer alquileres sociales, pero mientras eso no llega, necesitamos que desde los juzgados se haga una interpretación garantista que proteja a la parte más vulnerable, que permita parar los desahucios. No indefinidamente podemos buscar soluciones, pero necesitamos ganar tiempo para poder buscar estas soluciones. Y en un primer desahucio, con un caso tan claro de vulnerabilidad, es inexcusable este comportamiento. Sí, buenas noches, señora Martín. Quisiera preguntarle si disponen ustedes de datos respecto, en el caso de Barcelona, el número de desahucios, por ejemplo, que se ejecutan cada mes y cuántos resultan paralizados como consecuencia, digamos, de esta labor de los servicios sociales municipales intentando detectar las personas que se hallan en situación de vulnerabilidad. Sí, nosotros estamos haciendo un seguimiento muy, digamos, con mucha atención a esta cuestión y hemos realizado diversos informes en los últimos meses. Precisamente se los hemos hecho llegar al Gobierno del Estado para justificar la necesidad de ampliar estas moratorias. Y lo que nosotras estamos registrando es que quizá en un mes y medio estamos alrededor de las 400 órdenes de desahucio. Puede ser casos que se repitan. Y lo que sí hay que poner en valor es que nuestra unidad de antidesahucios está parando más del 90% de estos desahucios. O sea, que realmente estamos haciendo un trabajo que juntamente con la normativa que está vigente, ¿no? Que, de hecho, por sí misma ya permite parar muchos desahucios antes de llegar al momento de ir a puerta, que es lo que ha pasado hoy. Hay muchos desahucios que se pueden parar en momentos previos gracias a la presentación de la suspensión de la moratoria. Pero, en resumen, en global, con moratoria y con la actuación de la unidad de antidesahucios también llegando a puerta, estamos alrededor de más del 90% de los desahucios parados en estos últimos años. Lucía Martín, si la he entendido bien del caso que nos ocupa, del caso que nos ha hecho llamarla, ha dicho usted que el ayuntamiento que su servicio llevaba tres días interesándose por el hecho de que no se paralizara el desahucio. Crea mucha impotencia, entonces, porque se ha hecho un seguimiento desde los servicios sociales y no ha conseguido nada. Bueno, este es un caso que no se repite constantemente, no es lo habitual, estamos consiguiendo, como digo, parar más del 90% de los desahucios, pero en este caso nos hemos encontrado un juzgado que por dos veces desestima el informe de servicios sociales y cuando se está acercando la fecha de desahucio y no tenemos constancia de que el juzgado nos haya comunicado su paralización, nosotras proactivamente llamamos a los juzgados y la respuesta que se nos da es que se ha desestimado la aplicación de la moratoria y no se nos da ningún motivo por no ser parte interesada en la causa. Es una situación que realmente no es habitual, es excepcional, que en este caso ha tenido un desenlace fatídico y que lo que nos tiene que hacer pensar y exigir es, como digo, que esta norma se aplique, que para algo está y que los jueces deben ser garantistas cuando se trata de proteger a las personas que están en una situación más desfavorecida, más perjudicada y más vulnerables como la que, digamos, en la que se encontraba esta persona. Y sí, mucha impotencia porque realmente pues hoy como tanta gente nuestros equipos están destrozados. Claro, claro. Destrozados. Porque estaban allí, estaban allí esta mañana. Lúcia Martín, le agradezco la claridad y que haya querido estar esta noche en hora 25. Pues muchas gracias a vosotras. Buenas noches. Claro, en la cadena que impide un desahucio, en la cadena que hace que funcionen las medidas que se aprueban, interviene más gente que los políticos. Interviene más gente que los políticos. En este caso, la justicia, pero en otros muchos, otros actores, ¿no?, que tienen que estar alineados porque si no, no hay manera. Empezando por los servicios sociales a nivel municipal, que son la primera línea de defensa, muchas veces infradotados y a veces sobrepasados por la cantidad de peticiones que tratan de atender en un contexto muy difícil porque la pandemia... Pero no parece ese caso este caso, ¿eh? No, eso, efectivamente, es decir, que, y también es verdad que muchas veces no prestamos la atención suficiente al esfuerzo que hacen esas personas sobre el terreno porque al final nosotros siempre terminamos teniendo el titular de lo negativo, no de lo positivo, es decir, no vemos las buenas obras porque no llegan sin las negativas. Pero, extrayendo o abstrayendo un poco del caso concreto, sí que quería aprovechar para recordar unas palabras que hace no mucho dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que era algo así como que de desigualdad no se había muerto nadie y me llamaron mucho la atención esas palabras porque ella no se había dado cuenta, creo, que estaba citando un libro fantástico que aprovecho para recomendar que se llama La desigualdad mata. Es un libro de Goran Serborn que es catedrático de Sociología de la Universidad de Cambridge y justamente habla de cómo existe un impacto psicosocial y emocional en las situaciones de desigualdad que terminan generando una posición de vulnerabilidad que va más allá de los propios recursos económicos. Es decir, la ansiedad, la pérdida de horizonte temporal en la que te coloca una situación de pobreza o de vulnerabilidad tiene un efecto tremendo, un efecto tremendo y yo creo que esto es algo que merece la pena que los gestores públicos se vuelquen con toda la intensidad que merece. Y toda la cadena, los gestores públicos y toda la cadena que interviene en un hecho como este. Sí, pero empezando por aquellos que niegan el problema. Empezando por aquellos que lo niegan. Enric. Antes Lucía planteaba una cuestión muy interesante sobre el coste político de la situación como la que se ha vivido hoy en Barcelona y de la que puede seguir dándose en el futuro si efectivamente, como parece, el número de desahucios aumenta. Yo creo que aquí es interesante señalar dos o tres cosas. La primera es que si en este país se hubiese aprobado una legislación que en realidad ni este gobierno ni ningún gobierno puede aprobar de prohibición absoluta de los desahucios, al Tribunal Constitucional le habrían faltado días del calendario para declararla inconstitucional esa ley. La manifestación de ayer en la Plaza Colón, que no fue de las mayores que se han visto en la Plaza de Colón se habría convertido en algo muy pequeño en comparación con la manifestación que se convocarían en todas las plazas de Colón de España en favor de la propiedad privada y en contra del gobierno socialcomunista bolivariano peruano etcétera 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 editoriales ante iniciativas mucho más tímidas que las que estoy refiriendo es decir la posibilidad de plantearse una paralización total de los desahucios esta es la realidad no nos salgamos de estudio por favor no nos salgamos de estudio no nos salgamos de estudio y otra cosa que sería interesante a tenor de lo que nos acaba de explicar la representante del Ayuntamiento de Barcelona pues puesto que efectivamente la prohibición total de los desahucios sería lesivo para la propiedad privada y seguramente incurriría en un supuesto inconstitucional hombre no estaría mal no estaría mal por ejemplo que si efectivamente como se nos ha señalado pues el Ayuntamiento de Barcelona a través de este servicio municipal consigue detener el 90% de los desahucios que afectan a personas vulnerables hombre pues que este ejemplo se siguiese ¿bien? y ya que se habla en este país pues de la necesidad de los pactos de Estado pues hombre hubiese un interesante pacto de Estado que por ejemplo estableciese que todos los ayuntamientos de las grandes ciudades españolas pues estableciesen servicios similares al que está ejerciendo Barcelona y que se fijasen como objetivo detener el 90% de los desahucios de personas vulnerables y por ejemplo que la Comunidad de Madrid siguiese ese ejemplo y lo siguiese la Generalitat de Cataluña en su conjunto y todas las grandes administraciones españolas y posiblemente si ello fuese así y eso sería posible y realizable porque eso no entraría en contradicción con la Constitución pues quizás lograríamos hacer debates un poquito más matizados que también es interesante Yo no sé si me estoy saliendo del marco diciendo que estoy a favor de que los desahucios se paralicen en un país rico pues posible yo no lo sé lo que sí sé es que si hay unos gobernantes particularmente que ahora están en el gobierno que presumen de ser de izquierdas y que dicen que con ellos las personas vulnerables no van a quedarse atrás y nadie se va a quedar sin techo y van a combatir la desigualdad y todo lo demás pues entiendo que o lo hacen o nos dan una explicación de por qué no es posible si yo entiendo Lucía no no te voy a contestar simplemente yo estoy me parece muy laudable tu posición pero yo también tú sabes una cosa y yo sé otra que si se tomasen decisiones que fuesen un poco más allá de lo que se han ido los editorialistas de tu periódico por ejemplo los machacarían los machacarían tú sabes lo tuyo y yo se lo mío pero Enric verás nosotros nosotros haciendo editoriales no gobernamos no podemos gobernar ni tenemos el BOE ni podemos caer a las leyes tú sabes perfectamente cuáles tú sabes perfectamente cuáles son los climas ese es otro plano ya no no este es el plano es un plano fundamental no 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 para la gente ese no es el plano llevamos llevamos 15 meses llevamos 15 meses que llevamos 15 meses de epidemia y quienes nos dedicamos a la información sabemos perfectamente sabemos perfectamente cómo se generan los climas cómo se generan los climas de opinión y cuáles son los circuitos a través de los cuales se generan los climas de opinión más agresivos que se han producido en este país en una situación dramática en una situación de epidemia y no nos hagamos ahora el ingenuo porque no tiene ningún sentido y porque me parece una falta de respeto a los oyentes yo creo que si vamos a hablar de periodismo y quieres hablar de periodismo yo ningún problema estoy absolutamente dispuesto yo también incluso con ganas de hacerlo sí pero no creo que sea el marco este digo que estamos hablando hacemos un día uno de periodismo claro hacemos un día uno de periodismo pero hablamos claro hablamos pero sí que conviene situar lo de los desahucios porque la intervención me parece a mí de Lucía Martín ha sido clarificadora en un aspecto están prohibidos está la moratoria en vigor claro eso tiene que hacer que funcione toda la cadena bueno pero algún problema algún problema habrá en la burocracia legal para que eso no sea posible porque a mí con todo respeto a lo mejor es verdad que es que estamos ante un juez desalmado o despiadado no sé o a lo mejor faltaba el documento claro quiero decir que a lo mejor a lo mejor es algo tan sencillo como que ha llegado al pasante en el juzgado ha visto que el trámite no contenía uno de los documentos necesarios que era el tema financiero no se le ha dado más importancia ha pasado que esas cosas ocurren Pablo verás es que llevamos mucho tiempo un año concretamente hablando del ingreso mínimo vital y de las trabas burocráticas y es algo que tiene semejanza con esto es decir hay burocracias que no permiten que las personas vulnerables se vean beneficiadas de las leyes que las benefician es decir esto está pasando en este país ¿por qué? porque los ingresos no sé qué porque no se puede demostrar no sé qué porque los ingresos corresponden al año pasado hoy este año es el que ha perdido es que estamos hartos de ver la casuística en muchísimos medios de comunicación una cosa son las trabas burocráticas y otra cosa son las medidas que tiene que interpretar un juez es distinto es distinto no son solo las trabas burocráticas nos escapamos por las carreteras laterales por favor es la lucha de intereses que hay sobre temas fundamentales sobre temas fundamentales por otro lado atención una lucha de intereses legítima por ejemplo se habla de los alquileres muy bien vosotros sabéis o sea los alquileres no es una discusión puramente académica no lo es tiene una parte digamos de discusión teórica de discusión en un ámbito político estrictamente pero luego aquí están interviniendo intereses lógicos hay por ejemplo hay un lobby que está trabajando a favor de que no se legisle por ejemplo sobre la limitación de alquileres y hay una confrontación hay una confrontación muy seria y esto se traduce lo mismo o sea por ejemplo en el tema del ingreso mínimo vital la burocracia no es el tema la burocracia no es el tema el tema es las discusiones que ha habido en el seno del gobierno durante estos 15 meses sobre los alcances del gasto público esta es la cuestión espera Enric pero estaba Lucía tratando de explicar lo que a su juicio eran las trabas que impiden que los vulnerables accedan a los recursos bueno yo creo que en esta pandemia por elevar un poco digamos pasar de lo particular a lo general creo que en esta pandemia una de las cuestiones más importantes que bueno tampoco fíjate ahí sí que ahí sí que creo yo que los medios tenemos que hacer una autocrítica ¿no? de qué temas nos ocupamos y de qué temas no nos ocupamos pero en general yo creo que en esta pandemia en algunos casos ha quedado claro que la administración pública no el Estado como ente que funciona fenomenal con sus instituciones ¿no? del Estado de Derecho no estoy hablando de las administraciones del funcionariado estoy hablando de la gente que se tiene que hacer cargo de lo que se llama escudos de lo que el gobierno ha llamado escudo social bueno hemos visto que eso no ha funcionado en absoluto bien y entre otras cosas no ha funcionado bien porque por razones de la pandemia los funcionarios en algunos casos han tenido que hacer atención telemática trabajo telemático estamos bien lo hemos visto en el SEPES por ejemplo en los servicios de empleo lo hemos visto en los ERTE que ha habido retrasos muchísimos retrasos en el pago de los ERTE es decir el ingreso venido vital ni te cuento lo que o sea en este caso el Estado en mi opinión no ha podido satisfacer las necesidades provocadas por una pandemia que efectivamente nos llegó de golpe y que para la que no estábamos preparados yo muchas víctimas de eso y creo que hay muchas necesidades que no llegan a los planes de Next Generation que esto del plan de resiliencia está fenomenal pero hay personas que se van a quedar fuera de eso porque ya están fuera de eso y a esas personas hay que atenderlas en mi opinión hay que atenderlas y creo que este es un gran reto que tiene este gobierno que se titula progresista de todas maneras tanto como decir que no ha servido o no ha llegado la cobertura del Estado yo creo que es exagerada y podemos empezar hablando de los ERTE como mecanismo de garantía de rentas o de las ayudas directas o de otros tantísimos programas de refuerzo ayudas directas sí, sí bueno perdona que te diga pero se han aprobado ayudas directas en varias comunidades autónomas sí claro como estamos en la Comunidad de Madrid que justamente no se aprobaron pero en otros sitios sí que se han aprobado ayudas directas desde las comunidades autónomas gobierno de la nación bueno también por supuesto porque los ERTE son créditos quiero recordar que también los ERTE son una manera otra cosa es que discutamos el tipo de ayuda si era preferible apostar menos por créditos y más por directas o viceversa otros países apostan más por directas sí, es verdad pero también la Comisión Europea emitió un informe diciendo que España había hecho un esfuerzo fiscal por encima de la media de los países del entorno y yo creo que eso también hay que decirlo yo creo que aquí estamos mezclando otra discusión cuando ha sacado el ingreso mínimo vital que es que hablamos de una política nueva entonces desplegar una política nueva es verdad tiene costes burocráticos y además no es solo una cuestión del gasto de esa política sino que en muchos sitios se ha desmantelado la preexistente lo cual ha generado mayores problemas Comunidad Valenciana País Vasco etcétera lo que ha llevado también a dificultades y es verdad y es cierto que el impacto de esta pandemia es un incremento en la desigualdad brutal pero es que tenemos un problema que es previo a este gobierno que es que nuestro estado de bienestar tiene una capacidad redistributiva muy limitada y la ha tenido incluso en los tiempos de bonanza y si no alguien me puede explicar por qué por ejemplo hablando del mercado de la vivienda la emancipación juvenil en este país no ha dejado de retroceder desde el 2008 con bonanza y sin ella pues es que hay algo más estructural pero es que eso está muy estudiado el asunto es ponerle remedio Enric es decir, claro que el gobierno puede estudiarlo y puede hacer servicios de estudios y cintan y lo que quieras el problema es resolverlo en algún momento habrá que empezar a resolver eso digo yo Enric no, yo creo que en lo que se refiere a las ayudas es el debate de fondo que nunca ha trascendido siempre en todos sus extremos básicamente ha girado en torno al alcance del gasto público es decir de lo que este país se podía permitir teniendo en cuenta cuál es la situación en la que se haya después de la crisis económica de 2008 o sea no olvidemos una cosa fundamental este es un país que ha tenido que encarar los efectos sociales y económicos de la pandemia estando todavía convaleciente de la grave crisis financiera de 2008 esta es la situación de fondo de España yo no me burlaría de los fondos europeos por una razón porque si los fondos europeos funcionan bien van a permitir un mayor crecimiento de la economía y un mayor crecimiento de la economía pues permitirá un mayor gasto social si funciona así esto está por ver esto está por ver esta es la asignatura de los próximos dos o tres años respecto a la vivienda hombre respecto a la vivienda se están jugando batallas en este país de una profundidad extraordinaria por una razón porque más del 70 casi más del 80% de los españoles son propietarios de viviendas y todo lo que gira alrededor de la vivienda es de carácter atómico por ejemplo las disputas o discusiones políticas por ejemplo sobre la conveniencia o no pues de tasar las herencias o de la la cuestión del impuesto del patrimonio aquí ha habido unas elecciones en Madrid que no se han decidido por las terrazas ni por las cervezas no nos hagamos los ingenuos se han decidido porque había un trasfondo de discusión fiscal las terrazas y las cervezas han sido la dimensión sensual de esa discusión pero el núcleo de la discusión era si en Madrid pues se tenía que pagar lo mismo que se paga en otras comunidades por ejemplo en términos de las sucesiones y las sucesiones básicamente son las las herencias giran de manera muy importante alrededor de la vivienda o sea el tema de la vivienda es algo extremadamente nuclear en la sociedad española evidentemente cuando sucede un hecho como el de hoy en Barcelona pues claro esto es extremadamente doloroso y obliga a pensar en ello a reflexionar y a preguntarse severamente si se están haciendo las políticas necesarias ahora si estamos de acuerdo o si estuviésemos de acuerdo en que son necesarias políticas más digamos más colectivas para entendernos de mayor protección y de menor digamos alineación con la propiedad privada en este caso bueno pues que todo el mundo sepa conscientemente de que estamos hablando lo que significa su enunciado sí de que estamos hablando tenemos que irnos a público hora 25 Pepa Bueno venga que tenemos una resaca política del fin de semana que no nos da tiempo a abordarla con las novedades que nos deja este lunes porque el viernes fue un hora 25 de vísperas hoy de resaca y este lunes también tiene una imagen de fuerte contenido político ya lo saben la esperada imagen de Pedro Sánchez con Joe Biden en la cumbre de la OTAN en realidad es la imagen la que tiene valor en términos propagandísticos pero como la semana pasada se creó tal expectación con lo que Moncloa calificó del encuentro entre los líderes pues hoy esa imagen de los dos caminando juntos y hablando durante unos 45 segundos se ha convertido en la comidilla político periodística de la tarde este corte que van a escuchar del presidente ha durado más o menos como el encuentro yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos pero le puedo garantizar que ha sido un poco más de esos segundos que usted hace referencia hemos tenido precisamente una breve conversación y posteriormente un breve paseo porque así nos lo estaban pidiendo los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones y fíjense si me ha dado de sí la conversación porque hemos estado hablando de reforzar esos lazos que tenemos militares tanto Estados Unidos como España seguidamente también hemos conversado y yo en particular sobre la situación en Latinoamérica y efectivamente le he trasladado mi preocupación sobre la situación migratoria y la situación económica que tiene esa región como consecuencia de la pandemia y finalmente bueno pues le he felicitado también por la agenda progresista que ha puesto en marcha y en lo sustancial España será la sede de la próxima reunión de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN del año que viene del 2022 el plato fuerte de la agenda internacional de Sánchez de esta semana será el miércoles cuando reciba la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen que viaja a Madrid con el visto bueno de Bruselas al plan de recuperación también llegará el primer desembolso que le corresponde a nuestro país los primeros 9.000 millones de euros para impulsar la reconstrucción tras la pandemia ¿a qué va a ir destinado ese primer paquete? Javier Ruiz buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches Pepa pues en principio lo que vamos a tener es efectivamente esa gira cinco países en tres días España y Portugal los primeros dos destinos luego Grecia y Dinamarca luego Luxemburgo ojo España fue el primero en presentar el primero en recibir no está Italia en esa gira no está Italia es llamativo esto Italia queda para el segundo grupo y como tú decías efectivamente primero recibimos esa luz verde 13% de adelanto 9.000 millones de los 69.000 que nos corresponden para este año y después dos pagos por año condicionados a la evaluación de la Comisión Europea ¿a qué van destinados? pues Pepa lo que ya conocíamos de momento hay un alto altísimo porcentaje que va a ir destinado a digitalización tanto de las empresas como sobre todo de la administración pública y la otra gran pata es economía verde y digitalización así que lo que tenemos ahora mismo es esperando a Mrs. von der Leyen esperando a Mr. Marshall estamos esperando los 9.000 primeros millones que son el 13% de lo que nos corresponde teóricamente pues la recibimos con alegría Javier Ruiz muy buenas noches y gracias adiós mira si es importante el plan de recuperación que va a digitalizar la administración en fin ojalá que sirva por ejemplo para que se agilicen los trámites en la concesión de ayudas agenda internacional del presidente quien abre yo sí quería yo sí quería comentar un par de cosas más allá del paseo que no tiene creo yo más importancia si se queda la anécdota dos cuestiones a mi juicio clave primero el retejer la alianza atlántica es para nosotros fundamental incluso por las implicaciones que tiene para la crisis con Marruecos en la que ya estamos viendo que Estados Unidos está volviendo otra vez a una posición de equilibrio respecto a nosotros y ellos incluso con la suspensión de las maniobras militares que iba a haber cerca de la zona del Sáhara Occidental y en el cual nosotros podemos servir como puente interesante y fundamental no sólo por la conexión con América Latina sino también porque va a ir de encercarse a Europa para enfrentarse a China y aquí es donde nosotros estamos en una posición en la que bueno tendremos que jugar nuestras cartas porque sabéis que España también quiere mantener unas buenas relaciones con China pero creo que aquí podemos jugar y abrir campo pero del otro lado por lo que toca la agenda de los Next Generation yo creo que muchas veces cuando hablamos de las reformas y las dificultades que puede haber aquí para la ejecución y los planes etc nos olvidamos de algo fundamental y es el enorme capital político que ha invertido toda la Unión Europea en que este plan salga bien es decir a veces dejamos de lado el hecho de que en la batalla que hubo por sacar este endeudamiento común de 750 mil millones de euros hubo que batirse el cobre hasta el fin un sistema de freno de emergencia para que Países Bajos y los frugales se sumaran también y hay un interés que no es solo de nuestro país sino que también es europeo en que estas inversiones estén también bien dirigidas por lo tanto yo creo que es buena noticia el que vengamos con un plan bien hecho debajo del brazo que se lleva tiempo cociendo y ahora en la ejecución es donde vamos a tener que dar la talla Enric Bueno pienso que de hoy si nos ceñimos a lo de hoy en la OTAN hay una noticia importante que es el hecho de que el año que viene se va a celebrar la Asamblea General de la OTAN en Bruselas ahí recojo lo que señalaba Lucía al inicio del programa sobre el gobierno progresista bueno aquí estamos ante una interesante paradoja histórica que es que la Asamblea Primera Asamblea General de la OTAN que se celebrará en España se celebrará bajo un gobierno formado por el PSOE Unidas Podemos una de dos o el PSOE Unidas Podemos son más atlantistas que lo eran hace tres años o no son tan socialcomunistas bolivarianos peruanos etcétera etcétera como en algunas editoriales y titulares se afirma habrá que hacer algún symposium para intentar aclararnos cuál de los dos elementos es el más interesante pero la realidad es esa la realidad es esa imaginemos pues que quienes participaron apasionadamente en las campañas del referéndum sobre la pertenencia de España en la OTAN en 1982 algunos de ellos o la mayoría afortunadamente se siguen en vida pues tendrán la oportunidad de constatar como en 40 años pues la vida política la subjetividad y la objetividad política de un país puede modificarse segundo el brevísimo encuentro entre el presidente del gobierno español y el presidente de los Estados Unidos yo creo que aquí los servicios de Moncloa crearon más expectativas de las que luego se han realizado y eso en comunicación siempre tiene siempre tiene costes y estos costes hoy son perfectamente constatables en las redes sociales ahora bien está claro que este mínimo gesto es computable computa en el sentido de que Estados Unidos bajo mi opinión lo que ha hecho en las últimas tres semanas es balancear la posición respecto a España en el contencioso con Marruecos el día después de que se ocurriese el incidente de Ceuta el día después del incidente de Ceuta el secretario de Estado norteamericano llamó al ministro de Exteriores marroquí hablaron de todo menos de Ceuta ese fue un gesto Estados Unidos desde entonces ha ido corrigiendo yo citaría dos cosas de esas que no salen en los titulares pero que son importantes una efectivamente Estados Unidos desmintió no es que hayan anulado las maniobras militares en Marruecos en el sur de Marruecos pero desmintió al gobierno de Marruecos cuando dijo que estas maniobras que se realizan a partir de una base estadounidense en el sur de Marruecos en una localidad que se llama Tantan estas maniobras fuesen a entrar en territorio sáhario occidental si hubiesen entrado en territorio sáhario occidental es decir si soldados de Estados Unidos hubiesen entrado en territorio sáhario occidental eso tendría una significación pero luego hay otro hecho más significativo lo informamos la vanguardia este fin de semana Estados Unidos el congreso ha bloqueado estos días la apertura de un consulado en la localidad de Dajla Dajla para quien es la antigua villa Cisneros del sáhario occidental la apertura de un consulado en Dajla significaría por parte de Estados Unidos el reconocimiento y a pleno de la soberanía marroquí sobre el sáhario occidental y este consulado se halla en estos momentos bloqueado en el congreso estos son datos importantes yo creo que la foto en fin las imágenes hoy en movimiento pues para mí son equivalentes a esas fotos que se hacen en ocasiones los mandatarios pues bueno viene a significar a mi modo de ver que Estados Unidos al final ha querido establecer un equilibrio entre Marruecos y España Lucía pues bueno yo creo que ya lo habéis comentado aquí a mí me parece que segundos y los pasos que han dado juntos el presidente del gobierno y el presidente de Estados Unidos no serían una noticia ni estarían tasados si no fuera porque efectivamente nos habían anunciado otra cosa es decir que bueno quien ha quien ha provocado estas chanzas digamos esta manera de de denunciar un poco lo que la gente está denunciando que es un poco el ridículo pues no sería tal si no fuera porque alguien pues levantó unas expectativas que claramente no eran lo parece en absoluto pero claro si nos ponen ante la tesitura de esperar algo y luego resulta que lo que vemos no es exactamente lo que nos habían dicho pues es lógico que en fin que haya un cierto en fin un cierto cachondeo a propósito de esto porque la relevancia se la han dado ellos no nosotros nosotros no estábamos esperando ninguna foto no me parece aparte de que esto es la cumbre de la OTAN no es una visita bilateral es decir es una cumbre de la OTAN que es otra cosa distinta de una reunión bilateral es que no tiene ni sentido ni siquiera que en ese contexto se vayan a ver dos mandatarios para hablar de cosas es que es una cumbre de la OTAN solo tendrían que hablar de la OTAN por cierto que Ceuta y Melilla no están en la OTAN por expreso deseo de quien nos metió en la OTAN que fue Felipe González y creo que la discusión sobre la izquierda y la OTAN se acabó cuando Javier Solana fue secretario general de la OTAN después de haber defendido no a la OTAN de entrada no y de salida pues tampoco es decir que creo que esa discusión quedó es verdad que Izquierda Unida ha mantenido un poquito la llama pero bueno hace mucho que ese tema ya no se discute en España hay un meme que se mueve mucho por las redes sociales por cierto siempre que le sale algo bien a Pedro Sánchez es la imagen de Sánchez en un debate electoral mirando a la cámara y sonriendo su manual de resistencia empezó a escribirse frente a Susana Díaz hace ya cinco años y ayer anoche se certificó el final de una larga batalla personal con enorme trascendencia política el triunfo incontestable de espada sobre Díaz restablece la sintonía entre Ferraz y su federación más numerosa e influyente y además abre un nuevo ciclo político ella no dimitió anoche como secretaria general a pesar de que la votó solo el 38% de la militancia pero anunció que no se va a presentar a la reelección como secretaria general cuando llegue el congreso regional y de momento ahora que Inma Carretero buenas noches hola Pepa buenas noches a esperar ese congreso regional o puede haber movimientos antes bueno la dirección federal quiere que Susana Díaz dimita y anoche cuando oyeron sus declaraciones muchos se indignaron y directamente pensaron en que había que montar una gestora porque no se fían y porque no quieren que ella pilote los preparativos del congreso regional que se celebra a final de año pero después por la mañana lo han pensado en frío José Luis Ábalos en rueda de prensa ha descartado que tengan un problema interno y ha enfriado esa idea de la gestora porque piensan que puede ser contraproducente y en Bruselas le han preguntado a Pedro Sánchez sobre el resultado de ayer yo creo que la democracia ayer habló que la democracia ha apuntado renovación y unidad y ese es el camino que tenemos que continuar detrás del planteamiento de la dirección federal y del propio Sánchez está la reflexión que hoy nos hacían muchos históricos y dirigentes del partido que creen que forzar los estatutos para armar una gestora en definitiva es ensuciar el buen resultado de Juan Espadas cuando ayer Susana Díaz se puso a su disposición fuentes socialistas creen que una intervención en la Federación Andaluza podría hacer que ese 38% que ayer consiguió la expresidenta pueda ir a más en el Congreso Regional cuando en realidad lo lógico es que sus apoyos vayan virando y cierren filas con el nuevo líder esa es la reflexión que ha calmado la ansiedad de muchos ahora Juan Espadas va a intentar buscar la manera de que Susana Díaz no se atrinchere y pactar la transición hay muchos elementos aquí para el análisis desde luego pero el principal es que Sánchez tiene ya el control de todo el partido le quedan dos varones situados en la órbita de lo que podríamos llamar no sé si el viejo PSOE Lambán y Page pero sin Andalucía Enric sin Díaz detrás pierden mucha fuerza sí yo creo que en realidad una existencia de un bloque opositor a Sánchez monolítico compactado cohesionado con un liderazgo con una vertebración interna eso en el PSOE creo que no existe existe un mal humor cósmico de una parte de la vieja guardia socialista lo que yo en algunas ocasiones he llamado el sector caoba del PSOE que bueno que ha digerido mal que un hombre al cual ellos pues le habían puesto la prueba pues sobreviviese y ganase las elecciones primarias y además se conviertese en presidente del gobierno lo llevan mal yo creo que ahí hay algunos elementos generacionales importantes lo llevan mal luego hay dirigentes territoriales que por la fin por la composición sociopolítica de sus territorios por fin las coordenadas políticas de sus territorios pues cuando determinadas líneas del gobierno pues creen que ponen en riesgo su base electoral pues reaccionan actúan y en ocasiones sobreactúan y ahí está Lambán en Aragón fijémonos bien que son comunidades del interior ahí hay un aspecto geográfico a tener en cuenta Aragón Castilla-La Mancha y de una forma siempre como más matizada y a mí me parece más inteligente Extremadura claro evidentemente en este contexto lo que pueda ocurrir en el futuro en Andalucía es muy importante Andalucía es la federación más grande del PSOE ha sido el centro de gravedad del Partido Socialista desde su reaparición en la escena política española en el año 74 en el Congreso de Sueznes sus dirigentes los hombres que sacaron al PSOE de la nevera en la que le había metido Rodolfo Llopis en el exilio fueron el grupo dirigente sevillano y por lo tanto la marca andaluza en el PSOE es importantísima es importantísima y además no fácil de simplificar yo cada vez que voy estuve hace 10 días en Sevilla intentando averiguar un poco cómo estaban las cosas y a medida que vas hablando con las personas vas viendo muchísimos muchísimos matices no es fácil de simplificar ahora bien pienso que la victoria de ayer de Juan Espadas lo que hace fundamentalmente es restablecer o va a restablecer porque hace hace falta ver cómo acaba el Congreso Regional de diciembre pues una sintonía entre la principal federación del partido y la dirección federal entonces a partir de ahí pues que que Sánchez estará menos expuesto estará menos expuesto si imaginemos por un momento que los resultados hubiesen sido distintos estoy seguro que habríamos empezado el programa hablando de otros temas bueno desde luego tres cuatro cosas rápidas la primera es que normalmente cuando hablamos de si un país es democrático no siempre ponemos una condición previa y es que no se puede anticipar el resultado de la elección que es garantía de que efectivamente son competidas abiertas a mí esto me pasa con las primarias cada vez que ocurre en el partido socialista una es decir es un partido que es muy democrático es muy competido y resulta muy complicado de codificar en qué sentido van a ir los militantes o no o al menos siempre hay incertidumbre siempre hay muchas cábalas habrá mucha distancia y altísima participación efectivamente un 75% lo que yo creo que indica que hay una vida orgánica rica que a lo mejor otros nuevos partidos pues no han sabido emular en la misma manera en cualquier caso si es verdad que la distancia con la que ha ganado Juan Espadas a mi juicio abre dos frentes o dos caminos el primero es el orgánico y esto es algo fundamental porque evidentemente aunque Susana Díaz no se va hay algo clave que tiene que hacer el partido socialista de Andalucía y es retejer sus estructuras desde la oposición y eso no es fácil porque cuando un partido no ha estado en la oposición en 40 años actualizar tus cuadros tenerlos en disposición para volver a competir no sólo desde el ámbito municipal y de la diputación autonómica donde ya controla controla varias sino también para optar a la junta es fundamental y ahí es verdad el tono que tenga Susana Díaz si se va voluntariamente o no dependerá mucho porque ella ahora mismo es lo que llamamos en el argoto un pato cojo es decir alguien que sabemos que se va a ir en octubre pero cuya permanencia y que no busque un acuerdo en octubre no en octubre no en octubre es el federal bueno claro después un poco más un poco más bueno en cualquier caso su salida podría incluso cogerla a contrapié si hubiera un adelanto electoral pero yo creo que el partido socialista de Andalucía aquí ha cumplido una condición necesaria pero no suficiente para conseguir volver al camino de la junta dice o decía un politólogo clásico May que muchas veces los militantes como están más ideologizados que los votantes tienden a elegir a candidatos que luego no son viables en las elecciones pues esto no es así es decir Susana Díaz era justamente la candidata menos viable respecto a Juan Espadas porque 200.000 votos sabemos que se dejó por el camino frente a los que votaron a Sánchez dos de cada diez votantes exsocialistas de las elecciones de 2018 valoraron su gestión como mala o muy mala y por lo tanto Juan Espadas tiene una oportunidad de intentarlo pero claro tiene que torear frente a Moreno Bonilla que ha ganado muchísimos enteros con la gestión de la pandemia y luego hay un problema que es que ahora está en un entorno multipartidista y ahora el Partido Socialista no le vale con sus fuerzas sino que también va a depender de lo que hay a su izquierda y ahora mismo la situación de la izquierda a la izquierda del peso en Andalucía es un auténtico bien Pues yo haría una reflexión más bien mirando a lo que sucedió ayer y al pasado que al futuro porque el futuro cualquiera sabe a mí me gustaría detenerme un poquito en la figura de Susana Díaz en su trayectoria política en lo que ha significado en la política andaluza y en la política española en fin todos los que estamos aquí seguimos atentamente su su campaña en las primarias para ser líder del Partido Socialista a nivel nacional y sabemos perfectamente que todos todos los grandes gerifaltes del Partido Socialista los grandes líderes de opinión del Partido Socialista y todo el mundo decía que iba a ganar ella sin duda alguna sin duda alguna y no solo no ganó no es que el resultado para ella fue humillante humillante y todo el mundo decía que iba a ganar es decir primera vez primera vez que Susana Díaz no conoció su partido por dentro primera vez ¿vale? se presentó a una elección y como no hubo ni siquiera no digo empate es que la arrasó Pedro Sánchez lo cual quiere decir que no conocía el Partido Socialista por lo menos segunda vez que no conoce su propio partido del que ha sido secretaria de organización porque ahora decís si hubiera sido de otra manera el resultado no pues que el resultado está tan claro que lo que no se entiende es que Susana Díaz presentara su candidatura o sea lo que no se entiende es que ella no supiera que no obtenía posibilidades de ganar y por lo tanto buscar un pacto y por no perdón una salida honrosa no 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 aceptar a la salida honrosa que le propusieron el señor Ábalos el secretario de organización y ministro viajó a Sevilla hace tres meses no sé cuándo fue y le ofreció le dijo ¿qué quieres? ¿qué quieres? precisamente cuando estaba cambiando el gobierno le dijo ¿qué quieres? que estaba procediendo a la sustitución de Salvador y ya ¿os acordáis? le dijo ¿qué quieres? y ella le dijo no no yo quiero presentarme a las primarias y que la militancia decida creyendo ella supuestamente que la militancia la iba a elegir ahora sabemos que evidentemente la militancia no la iba a elegir y ella ha sido secretaria de organización del partido socialista de Andalucía es decir si alguien tenía que conocer ese partido sin duda era ella no comprendo hay algún tipo ahí que se me escapa de algún tipo de miopía política o de o de empeño político en presentar esto como la revancha de las primarias algo se me escapa porque a ver yo que tengo que decir que claro en unas primeras como dice como dice Pablo pues evidentemente hasta el rabo todo es toro y hasta que no se haga el recuento no podemos saber pero el resultado este coincide con lo que mucha gente del partido socialista andaluz decía mucha gente decía no tiene ni una sola posibilidad de ganar es una perdedora es decir la gente en general se suele virar como se viró hacia ella en su momento cuando la eligió Pepe Griñán a ella la eligió se viró hacia ella ahora se está virando hacia los que como es obvio en todos los partidos del mundo en toda la en toda la historia de las democracias esto es así entonces la la pregunta es cómo por qué cuál es la es decir es algo algo que se me escapa en una persona que se supone que era una persona oye muchísima gente muy relevante de este país que yo toda la nomenclatura de su partido asistió a aquella presentación la de su partido perdona y la de que no es su partido porque en la en la prensa madrileña que diría Enric era la reina del mambo es decir es que yo no sé si os acordáis yo me acuerdo muy bien todos bien perfectamente bueno pues entonces esto hay que acordarse de esto de cómo creamos figuras nosotros creamos figuras que luego realmente no se corresponde con su con su peso político bueno es que tenemos que avanzar hay tanto hay tanto de lo que hablar esta noche que necesitaríamos horas a ver Enric no no yo simplemente es decir pienso que Susana Díaz es una persona que se ha formado en el sentido más integral de la palabra ¿no? en el seno del partido en la vida del partido y consta Lucía lo ha explicado consta que el PSOE le había ofrecido pues distintas posibilidades incluso se ha hablado de que se le había ofrecido la posibilidad de alguna embajada embajada la presidenta del senado ministerio tenía ante sí la posibilidad una paleta de posibilidades y ahí yo creo que si ella ha optado por por seguir en la arena del partido pues yo creo creo que eso no la no la disminuye pienso que es una persona que su formación política su formación personal se ha realizado allí y que en algún momento dado o bien no ha querido ocupar otros cargos o bien ha creído que su dimensión política pasa por esta por esta en fin por lo que es la vida de agrupación es decir es alguien que ha nacido en la agrupación en el concepto agrupación ¿no? y ha intentado hacer algo difícil ha intentado en definitiva emular a Sánchez en 2017 es decir ahora ahora tú eres el oficial ¿no? y ahora la rebelde soy yo se ha puesto durante la campaña unas camisetas con unos lemas tal y ha ido por las agrupaciones presentándose como en fin la voz que sale incluso en algún momento pues empezó a citar de manera reiterada el concepto libertad es decir utilizó el escudo de armas de Isabel Díaz Ayuso que aquí sí que me parece un cierto venga pues a propósito a propósito porque hay marejada en la derecha las tres derechas se citaron ayer en Colón contra los indultos del gobierno a los presos del procés como saben Colón 2 tuvo menos gente que Colón 1 como saben y no hubo foto es bastante inexplicable aunque no se subraya que tres líderes nacionales coincidan en un acto en defensa de la nación española y que su problema ante tamaña responsabilidad autoimpuesta sea que no los fotografíen juntos bueno y además Ayuso buscó el titular y lo tuvo vaya si lo tuvo ¿qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿va a firmar esos indultos? ¿le van a hacer cómplice de esto? lo tuvo tanto que hoy hemos escuchado rectificar a su jefe casado y a ella misma nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno como establece nuestro sistema político una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el rey Felipe VI como jefe del Estado y sí mi preocupación es que esta decisión va a llegar a la mesa del jefe del Estado y me duele esto es una opinión personal me duele profundamente el compromiso al que le van a someter por supuesto que él no es cómplice de nada toda la culpa que conste recae en el presidente del gobierno quien está deteriorando gravemente todas las instituciones del Estado Colón siempre le sale caro al PP ¿verdad Mariela Rubio? buenas noches desde luego buenas noches el PP había planeado cerrar el capítulo de Colón con la presentación hoy de su convención nacional que será en octubre en Valencia pero el acto ha acabado convertido en una enmienda a la totalidad de Casado a lo dicho por Ayuso y por lo tanto en una prolongación del día de ayer del día de Colón Ayuso ha rectificado tras hablar con Casado es lo que aseguran en la Puerta del Sol y es que la presión de Génova ha sido constante desde ayer cuando muchos en la dirección interpretan que es cuando Ayuso debía haber rectificado en cualquier caso el enfado en Génova ha sido monumental ya que no meter al rey en el problema de los indultos en la polémica era una decisión de la dirección es cierto que es la misma dirección que hace semanas también deslifó el mensaje de que el rey iba a quedar en una posición muy incómoda pero pronto rectificó esta estrategia porque aseguraron entonces no iban a exponer a la institución al alto voltaje de esta polémica política así que Pepa respondiendo a tu pregunta desde luego Ayuso hizo que los medidísimos cálculos con los que el PP acudía a la plaza de Colón ayer saltasen por los aires que ya es una noticia acudir a salvar la nación española midiendo las cosas midiendo la distancia midiendo eso ya era una noticia acudir a salvar la nación española en esas circunstancias pero además ella apareció hizo la declaración Lucía Méndez ¿a ti te parece por cierto enviada especial al diván popular que eso era premeditado? bueno no sé si en esos términos en esos que era premeditado es obvio pero además en los términos porque hay quien dice no es que ella se expresa mal me parece que estaba tan clarito lo que decía no pero vamos a ver da igual los términos Pepa en el momento en el que Isabel Díaz Ayuso sale a la puerta de Génova y se refiere al rey en cualquier término igual en estos términos se refiere al papel del rey en esto de la concesión de los indultos ya está liada pero es que dice que va a hacer el rey es que le interpere directamente pero vamos a ver cualquier apelación al papel del rey en el tema de los indultos cualquiera que hubiera hecho es una apelación antisistema antisistema claramente antisistema por parte de una persona que es presidenta de la Comunidad de Madrid es que Isabel Díaz Ayuso no es una activista no es una la presidenta de un cintaz de guerra cultural contra la izquierda es decir es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid por tanto tiene una responsabilidad institucional que la obliga a respetar la institucionalidad del país que la obliga a respetar a la jefatura del Estado y que sobre todo la obliga ante las personas porque hay mucha gente a lo mejor Pepa que puede pensar que efectivamente el rey se puede negar a firmar esto la gente no tiene por qué saber exactamente las previsiones constitucionales los actos debidos era posible entonces la responsabilidad institucional en la que ella ha incurrido va más allá en mi opinión va más allá de los dimis y diretes y del cotilleo y del diván del PP es decir es que ella es una persona que ocupa un cargo muy relevante por tanto tiene que hacer declaraciones que se correspondan con su responsabilidad institucional no con el gamberreo de la guerra cultural vale esto esto para empezar claro lógicamente el partido popular es un partido en fin es un partido que ha gobernado es un partido de estado es un partido que va por la vida respetando la constitución y claro lo de ayer fue pues una cosa muy grave para el partido popular muy grave pero muy grave por el cargo que ocupa ella porque no lo olvidemos es que hay veces que lo olvidamos quizá ella tiene una personalidad tan fuerte tan potente que a lo mejor pensamos que es una celebrity no no es presidenta de una comunidad y si va por ahí hablando todos los días en contra de la constitución y poniendo al rey en un brete o sea pues a lo mejor la gente puede pensar pues mira si es que esta dice que el rey puede esta es su responsabilidad que en mi opinión es más grave incluso que el lío interno que se ha producido que sin duda se ha producido luego Pepa es que realmente la actitud en la que el PP fue a Colón este año realmente es acababa mal sí o sí bien no podía acabar de ninguna manera primero porque pactó con los varones que no vinieran es decir no es que los varones protestaran y no vinieran no no es que la dirección del partido Muglán les dijo no vengáis porque nosotros vamos a ir así por cumplir no colaboraron en la organización no por supuesto no pusieron no llenaron la plaza no pusieron militantes no convocaron simplemente se sintieron obligados a ir a una convocatoria de alguna manera ellos no le pueden negar o no le quieren negar una representatividad que realmente no tienen en la sociedad española pero que el partido popular Vox y Ciudadanos en menor medida se la ha dado no se la ha dado o sea Rosadiet no tiene votos pero si si ayer tuvo un altavoz en la que supuestamente representaba a no se sabe quién es decir que si el BP va de forma avergonzante a esa manifestación lo último lo mínimo que le puede pasar es efectivamente lo que le pasó y solo una cosa al final igual cuando dejan Génova también dejan Colón aprovechan la ocasión como están al lado pues se van de Génova y se van de Colón se cambian de barrio tres consideraciones muy rápidas la primera que efectivamente como decía Lucía esto no tenía buenas perspectivas desde el momento en el que venía convocado por una plataforma y no por un partido en el que había tres partidos que se sumaban es evidente ya que Colón se le ha apropiado Vox es decir como propio símbolo en sí mismo y con un elemento además que casi es un poco malvado porque si lo pensáis el hacerlo en la misma plaza que la que se hizo antes del 28 de abril te permite comparar entonces a lo mejor si hubieran escogido una plaza diferente no podríamos saber si ha sido mayor o menor que la que hubo entonces en el 28 pero como es un bis sí que se puede comparar y por lo tanto esto desde luego deslució el acto segundo desde luego la metedura de pata de Díaz Ayuso terminó de rematar la faena porque a la hora de la verdad no es sólo la cuestión de que sea un acto debido hay algo que me preocupa más y desde luego la posición institucional de Díaz Ayuso es clave pero es que se ha repetido muchas veces desde tribunas mediáticas que el rey puede hacer cosas que no puede hacer se ha dicho al rey que por ejemplo no le diera mandato a Sánchez para formar gobierno se ha dicho al rey en otras tribunas que formara un gobierno de concentración nacional hemos leído cada barbaridad sobre el papel del rey que en el fondo Díaz Ayuso está repitiendo lo que escucha en casa pero no crees que lo diga un periodista sí bueno pero es que se están permitiendo decir unas cosas que todo emborrona claro si al final todo nos vale para beneficio de inventario pero aquí hay una tercera consideración que para mí es importante ahora el PP tiene que hacer una reflexión ¿va a plantear el resto de la legislatura en esta lógica de movilización y de protesta en la calle después de estos resultados? ¿le interesa que haya más colones o no? esa es una pregunta que desde luego es fundamental porque va a haber más hitos a propósito de la relación con Cataluña en el futuro ¿cuánto van a querer invertir de caudal y de capital político del potencial desgaste que supone estar sacando a gente para protestar por una medida que será inminente? eso desde luego se lo tienen que pensar si no quieren repetir otra vez la lógica que ya hubo en la legislatura entre el 2004 y 2008 Enrique con Pablo creo que hay un run run que dura desde hace tiempo ya durante el mandato de Zapatero ya apareció cuando la ley de la reforma a la ley del aborto ya se planteó en aquel momento reinaba Juan Carlos I que el rey Juan Carlos quizá no firmaría esa ley ¿no? la memoria histórica Enrique también es un continuo que se va apareciendo que claro que es absolutamente inconstitucional es anticonstitucional porque en el fondo es el sueño de una monarquía alfonsina ¿no? es decir un rey con poderes ejecutivos bueno es que esto es esto es lo que se decidió en el 77 se decidió que esto no y este es un puto cardinal es un puto cardinal de la transición ¿eh? ahora que hay sectores en la política española y en la intelectualidad española que quisieran volver al modelo alfonsino bueno estaría bien que lo dijesen con mayor claridad y lo podríamos discutir mejor con ellos ¿no? ahora en lo que se refiere a las declaraciones en sí mismas yo tengo una duda ¿no? de si realmente ella o la señora Díaz Ayuso me refiero lo había hablado previamente con Pablo Casado ¿no? es decir voy a hacer alguna mención a esto y luego en las declaraciones públicas siempre cabe la posibilidad de que uno se equivoque o se deje ir ¿no? y entonces te salga algo que tú no querías decir aunque en este caso es difícil porque la manera como se expresó fue con mucha claridad es decir y delató que no conoce bien el funcionamiento o al menos algunos pasajes a la constitución muy bien no los conoce ¿no? ahora hay otro aspecto es que en el momento que la presidenta de la Comunidad de Madrid hace estas declaraciones tapa Casado o sea Casado amaneció con un problema en relación a Colón que es que esa manifestación en el fondo él no quería estar allí no tenía se vio obligado por las circunstancias a estar allí el hecho es que ni siquiera llegó a entrar de lleno en la plaza se mantuvo distante ¿no? tuvo algún abucheo con algún abucheo en la calle en la calle Génova pero es que amaneció con un problema y se fue a dormir con dos el dos es que le había tapado Isabel Díaz Ayuso y le había montado un jardín que esta mañana lo primero que han tenido que hacer es cortar el césped rápidamente es decir él desmentir esas afirmaciones y por la tarde ella misma es así es así ahora sería interesante poder reproducir perfectamente es decir la cadena como se ha producido si ella improvisó si hablaron previamente de un cierto reparto de papeles o que el personaje se está apoderando del político y hay un deseo en fin una pulsión muy fuerte de que el titular el titular ha de ser mío como sea como sea pero bien al precio que sea Luciano yo creo que no podemos obviar que estamos hablando de una persona que desde que se produjo su gran victoria en la Comunidad de Madrid es una persona que se ha paseado por toda la prensa internacional siendo alabada como la nueva dama de hierro de la derecha española B ha leído múltiples crónicas de de analistas políticos diciendo el efecto Ayuso en Carama al PP al número uno de las encuestas ¿Y crees que eso le nubla la razón? No tengo ninguna duda Pepa de que eso es una cosa que le afecta a ella como afectaría a cualquiera porque la presencia como primer partido en algunas encuestas no se ha producido no se produjo en los dos años que lleva Pablo Casado del líder del PP salvo cuando se ha producido el llamado efecto Ayuso yo creo que cualquier líder político estaría afectado por eso y creo que ella lo está y creo que es efectivamente ese afán de protagonismo y de liderazgo político ella lo tiene y que esto de ayer solo fue una demostración y que habrá más sin duda igual le nubla el entendimiento y también la memoria y se olvida de la constitución ese efecto no sabemos ¿con qué nos vamos Ana? Pues con dos previsiones mañana está previsto que el gobierno lleve al Consejo de Ministros un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana que regula los precios del alquiler José Luis Ábalos es el ministro de Transportes Movilidad y Agenda Urbana Es muy difícil no recurrir cuando la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña emite un informe tan negativo como el que emitió por lo tanto lo que sí que les puedo adelantar es que no vamos a pedir la suspensión de la ley que no deja de ser un gesto importante el derecho a la vivienda a la función social de la vivienda a garantizar este derecho pasa por hacerlo de acuerdo con la ley no al margen de la ley porque es la única forma de no garantizar ningún derecho Abalos ha hecho estas declaraciones esta mañana antes de conocerse como hemos contado esta noche que en Barcelona un hombre de 58 años que llevaba un año sin poder pagar el alquiler de su vivienda se ha suicidado cuando una comitiva judicial ha ido a desahuciarlo y mañana también 15 de junio la luz del mercado mayorista va a ser la más cara en lo que va de mes y casi casi en lo que va de año va a costar cerca de 91 euros el megavatio hora para que os hagáis una idea es prácticamente lo que estuvimos pagando en pleno temporal Filomena aquel 8 de enero el precio fue de casi 95 euros en el megavatio hora en el megavatio hora y mañana cerca de 91 hora de irse a dormir Pablo Simón Enric Juliana Lucía Méndez muchas gracias buena semana buenas noches un abrazo noches volvemos mañana que descanse en el megavatio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video